La mañana de hoy el gobernador del estado César Duarte inauguró la sala del juicio oral laborales en Delicias. También se remodelaron ahí las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El operativo o el objetivo más bien es resolver en menor tiempo posible todos los juicios laborales de la región. Hoy el gobernador del estado César Duarte Jaques inauguró la sala de juicios orales laborales y la remodelación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Delicias. En el marco de esta ceremonia, el mandatario estatal firmó el convenio de colaboración con las Secretarías de Trabajo de Chiapas, Baja California, Estado de México y la Escuela Libre de Derecho, con quienes será una transferencia de tecnología implementada por el gobierno de Chihuahua en materia de impartición de justicia laboral, digitalización de expedientes y reforma penal. Al término del acto protocolario, el gobernador y las autoridades presentes realizaron un recorrido por las instalaciones y presenciaron la audiencia de un juicio laboral. ABC Noticias, Juan Carlos Ramírez.